¡Aventura! ¡Aventura! Romance te puedo dar Romance te puedo dar Si me enseñas con valor la verdad que hay en ti Romance te puedo dar Romance te puedo dar Mirando en mi pecho está Vigorosamente el amor te alimenta Romance te puedo dar Romance te puedo dar Romance te puedo dar